Buenas tardes caballero, bienvenido a Yo Soy 2013 Muy buenas tardes señor Morán, señor Fernando Armas y a la señorita Mari Carmen ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ray Michael Si quisiera que supiéramos algo de usted antes de pasar a la audición Algo acerca de su vida que nos quisiera compartir, ¿qué sería? Bueno, yo vengo haciendo música del género hip hop, danzal, reggae Ya a un aproximado de 16 años He grabado dos producciones En las cuales todavía no las he sacado al aire por promoción Me represento solo Son dos producciones que tienes guardadas en tu cajón Claro, están cerraditas, esperando el momento para estrenarlas Esperando el momento para el boom y sacarlos al mercado Esperando el momento para el qué? Para esperar el momento, el boom y promocionar ese material Está bien, esperando el momento para el boom Algunos lo esperan para el prom, como otros que han venido a audicionar Está bueno, está bueno Esperando a que llegue el boom Ojalá que este sea el boom para ti ¿A quién has venido a imitar en Yo Soy? Bueno, yo vengo a representar al jamaiquino Cien Paul Hola, de way de hear all people sing I don't feel the rats want them wine do Still a grab and take on my cares like Chloe No man, I play number two All I'm on the talent mis gay king day Fide la mis presa in my air La de me not done selling my bed to run that way So법ian che ha cars by each other Places that's newly emissions Law again the 95aces Alone the Hastings Del KPK De représentation Kirby He can stop this mullet Toy man over the stars Yo no sir yön pero sea But I not worth it E me not to know I don't want the joke I won't go to the 토 Poll a reveling that people sing I love the respers I love the rats Mexico Has confused me,, Tell my case like Chloe No man, I play number two A mí me gusta la voz, me gusta, hay algo interesante que haces si es que estás haciendo acento jamaiquino a la hora de cantar el inglés. Y eso es interesante que lo estés haciendo. ¿Dónde estás? Al inicio de la frase estamos bien, luego hay un momento en que se desinflan y pierdes en la parte melódica. Cuando está un poco más melódico no está tan bien. Pero me parece que es un buen principio, yo te voy a decir que sí. ¿Dónde estabas, Rey? Yo mayormente iba a venir en el primero, en el segundo, en la tercera, en la cuarta temporada, pero por cuestiones de trabajo no pude, pero toda la gente de mi barrio me decía, Michael, tú tienes que ir, tú la vas a romper. Tienes toda la actitud que se necesita y tienes todo el talento. También hay que desempolvar esos discos que tienes ahí guardados. Muy bien, yo también digo que sí. Hay buen material, Rey. Bienvenido a la siguiente ronda de Yo Soy 2013.